¿Qué tal gente? Hoy voy a hacer mi primer video, mi nombre es Alfonso, este es mi primer video instructivo y voy a hablar sobre cómo tocar trash metal. El trash metal es un género que más que todo es muy físico, más que técnico. Podría decirse que es un 75% físico y un 25% técnico. Muchos dirán, no, que se necesita técnica. Sí, se necesita bastante técnica, es cierto. Pero es más físico, ya verán por qué. Es un género muy rápido, en el cual tu pie tiene que seguir tu brazo a una velocidad un poquito rápida y constante, que es lo importante. Muchos bateristas no se preparan bien, comienzan a tocar, creen que pueden tocar rápido y después de un minuto ya no aguantan la pierna, no aguantan el brazo. Así como cuando pasa cuando intentas hacer doble pedal y no has practicado lo suficiente, no lo puedes hacer. Entonces, hay varias cosas que se necesitan antes de tocar ese género. El primero que siempre recomiendo es un pad. Muy importante un pad en el cual puedas practicar todos los días para que tengas los brazos, para que te acostumbres, como quien dice, el maltrato. Practicar una hora diaria en el pad para no se bulla, no molestar a los vecinos o como sea, pero siempre mantenerte practicando. Si no practicas, nunca vas a poder tocar así. Bueno, un pad practica con bolillos pesados. En este caso yo practico con estos que son de metal. No los recomiendo mucho. Si estás empezando a tocar batería, de verdad no lo recomiendo. No compres bolillos de metal, te vas a maltratar demasiado y puede hasta que te dañes la muñeca o algo. Es muy pesado y de verdad molesta bastante. Igual trato de practicar con estos que me acostumbro, pero en verdad prefiero practicar con bolillos de madera. Un poquito pesados, ¿no? Bien. Bueno, como ya dije, necesitan un pad para practicar. La batería. No es necesario un doble pedal. Bueno, dependiendo de lo que vas a hacer. Dependiendo de la música que quieres crear, que quieres inventar, los covers que quieras sacar, como sea, se necesitará el doble pedal o no. Y bueno, la batería te necesitaría el hi-hat, el right, con un crash es suficiente. Vuelvo y repito, es como, depende de la música que tú necesites y vayas a tocar. Bien. Aquí está la clave de la batería. Que para el caso del crash es bastante fácil. Aquí pueden ver el primer bombo. Este sería el bombo con el pie izquierdo, o sea, el doble pedal. El hi-hat con el pie. Esta que ven aquí. Hi-hat con la mano. Cuando tiene la crucecita arriba, es hi-hat cerrado. Cuando tiene el círculo arriba, es hi-hat abierto. Y este es el snare. Revoblante. Entonces, en el trash, el ritmo básico, ¿cuál es? Un golpe en el bombo, un golpe en el snare. Un golpe en el bombo, un golpe en el snare. Básicamente, eso es el ritmo del trash. Lo que han escuchado es Layer, Destruction, Creator, cualquier banda que sea de trash. Eso es lo básico. Más que todo, en los primeros álbumes, era así. Era más básico. Ahora, muy bien. Ahora sí le han puesto mucho más doble pedal. Los fills son una locura. Mucho más rápido. Hay bastantes combinaciones y eso vamos a hablar más adelante. Acá están los toms. Este es el tom 1, tom 2, tom 3. Acá el otro tom. Este es el flortón. El ride, es la X. Y el crash, que es como un asterisco. Bien. Son nada más para que sepan. Igual para el trash, o sea, no es tan poco necesario saber leer esto. La verdad es muy fácil comparado con otras cosas. Ok. Aquí están los ejércitos. los ejércitos. Este libro que les estoy enseñando es el libro de Derek Roddy, baterista de Death Metal. Bastante bueno, muy rápido, bastante completo. Audicionó para Dream Theater, lo cual no comprendo. No sé por qué audicionó en Dream Theater si ese no es el género de él, pero bueno, ahí fue. Este que ven aquí, muchachos, es el ritmo clásico del trash metal. Bombo redoblando. Bombo redoblante, como lo dije anteriormente, y el hi-hat abierto cada vez, o sea, en el mismo golpe del bombo y en el mismo golpe del redoblante. O sea, en este caso, el hi-hat sería algo así. Y el golpe es tu pa, 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 tu pa. Bueno, eso lo voy a hacer en la batería para que lo vean cómo sería. ¿Listo? Vamos, pues. Bueno, ya aquí estamos en la batería. El ritmo básico, como les dije, más físico que técnico. Bien. Como les dije, un golpe en el bombo, un golpe en el redoblante. Más o menos a esta velocidad tiene que ir. Bueno, depende de la canción también. Pero algo intermedio básico sería así. Sería así. Sería así. Ahora bien. Lo que viene diferente serían los golpes en el platillo, los golpes en el ride, los fills y todo que va a depender. Va a depender. Ya lo van a ver. Viene. Bien. Ahora, vamos a hacer el ritmo con el hi-hat. Lo voy a hacer con el hi-hat cerrado porque no se distorsione mucho el sol. Que hace mucha bulla. ¿Si? Ya lo cerramos. Que puedan distinguirlos. Bien. El mismo, el ritmo básico. Ese es el ritmo básico. Con el alejado abierto, ¿cómo sonaría? Vamos a hablar un poco. Recuerda que en este género, el trash, el hi-hat, no puede estar muy abierto. Porque muchas veces tiene que usar el doble pedal y tiene que seguir con el hi-hat. O sea, si lo tienes muy abierto, así va a sonar. Por eso hay que dejarlo un poquito más. Semi abierto. Bien. Vamos a hablar una canción. Detrás. Si se dieron cuenta, hice el mismo ritmo, pero en el radio. Eso es todo. Lo mismo que hago acá. Lo hice en el radio. Entonces, ya se pueden ir dando cuenta que es algo bien físico. Bien. Ahora hay otro ejercicio que quiero enseñar. Sobre todo con el doble pedal. O sea, este es el básico, ¿no? Hay otro ritmo que se usa bastante también. Que es con el pi izquierdo también. Se usa el pi izquierdo. O sea, sería así. O sea. Bien. El mismo ritmo que en antes hice, hace un momento hice, pero con el cambio en el bombo. sería así. Eso sería lo básico. Lo básico del trash sería eso. Bueno. Ya saben, lo que tiene que practicar para sacar los ritmos es el, como decimos en Panamá. Sería el tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa. Ojo. El ritmo que acabo de enseñar no es el único que se usa. O sea, hay bastantes combinaciones. Ya lo que depende serán las combinaciones que tú quieras hacer. Por ejemplo, no siempre el allá tiene que ir. A veces se va al revés. Ya depende. O a veces, si te quieres poner más progresivo le das un golpe en como en contratiempo, ¿no? Depende de lo que tú quieras. En el próximo video que haré, hablaré sobre el doble pedal. ¿Ok? El doble pedal es muy importante en el trash también. Más que todo en la música de ahora se usa bastante. Enseñaremos, por ejemplo, el... Por ejemplo, Reining Blood, el... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!